El Partido Socialdemócrata A ver, no sabe que la socialdemocracia es una corriente política que... Estaba Ricardo Sifil, panista toda la vida, y que dejó pan para ser candidato de Morena al gobierno de Guanajuato. De una noche para la otra y ahora dice que es... No, la socialdemocracia es una corriente política que sí busca una mejor distribución de los recursos en la sociedad para todas las personas, pero a partir del capitalismo, a partir de una sociedad capitalista. Y esto viene a cuento por el gran problema este que tú decías, bueno, si lo van a resolver, el problema de López Obrador con los empresarios, que a mí en lo particular me preocupa mucho, Joaquín, como ciudadano, porque a ti también te va a traer recuerdos nefastos del pasado. Ese enfrentamiento que existió en el pasado en México entre un presidente y los empresarios no dejó nada bueno para México. Todos, el de Echeverría y el de López Portillo. No dejó nada, sobre todo el de Echeverría dejó marcas indelebles para mal en la sociedad mexicana, y entonces la cuenta no sale. O sea, es cuando tú le regalas un peso a alguien como gobernante, es porque se lo está quitando a alguien. Y eso crea un círculo vicioso que ya lo vimos en los países de la cortina de hierro, por eso se cayeron. Ya lo vimos en Cuba, es un no país, lo estamos viendo en Venezuela. En Nicaragua. En Nicaragua, lo vimos en 12 años de kirchnerismo en Argentina, que ahora es un país, te decía, exhausto, un país cansado, un país polarizado, después de 12 años de tragedia. Esos 12 años Argentina va a tragar, va a tragar toda la amargura del mundo, la va a tragar, toda la amargura, toda esa amargura que finalmente tiene un poco el tango, ¿no? Se la van a tener que tragar muchos años para ver cómo van a resolver este problema de 12 años de desastre, Joaquín. Porque crea un círculo vicioso. Una mitad de la población paga, trabaja para que la otra mitad no trabaje y viva de ella. Crea un círculo vicioso y al final va desangrando al país, provoca lo que ha provocado en Cuba, una apatía en los que se quedan, viven de lo que pueden. Un optimismo en los que se van y hacen vida propia en otros lugares. Casi siempre le va bien a los que se van de casa en este tipo de sistemas. Y mira, estaba un socialdemócrata, yo creo que de los populistas latinoamericanos de los últimos años, de esta hornada formada por Cuba, ha sido Correa. Correa, tú lo has entrevistado. Sí, no, sí. Correa yo creo que es un socialdemócrata, un populista, pero que tuvo un gobierno socialdemócrata en Ecuador. Por eso perdió. Y ahora se lamenta. Estaba leyendo una entrevista muy interesante en Cuba Debate, porque ahora se la pasa en Cuba, lógicamente, Correa. Y dice que se arrepiente de haber creado una clase media en Ecuador. Porque la clase media es traicionera. Porque la clase media termina pensando de manera egoísta, dice él. Y por eso la clase media ecuatoriana, que él creó, lo echó. Bueno, y qué bien. Qué bien que lo echó. Así es esto, ¿no? Sí, iba por un tercer periodo. Claro, es que iba por un tercero y por un cuarto. Ya quería hacer lo mismo Cortega, ya quería hacer lo mismo, bueno, de los Castro en Cuba, ya quería hacer lo mismo que Maduro, lo mismo que ya hizo Morales. O sea, porque llegan, y es manido el discurso, pero no está de más repetirlo, Joaquín. Llegan a través de los resortes que les permite la democracia y llegan a hundir a los países, porque no cuadra. O sea, no cuadra. Es muy fácil, Joaquín. El dinero que le regales a alguien, en una sociedad, ese dinero se lo está quitando a alguien. Y casi siempre se lo está quitando, en este caso, a la empresa privada. La empresa privada da nueve de cada diez empleos en este país y genera diez pesos. O sea, genera ocho pesos de cada diez. O sea, sin la empresa privada no hay, bueno, ya vimos los empleos que hay, pero además no hay impuestos. Si no hay impuestos, no hay presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay programas sociales. Es una cuenta muy básica, de primaria, que es increíble cómo la haya comprado tanta gente en un país tan grande como México. En el país las comparaciones suelen ser groseras y feas, pero es el mejor país de América Latina. El único país de América Latina que en casi un siglo no ha tenido los cataclismos, los hundimientos que han tenido el resto de los países de América Latina. Y eso ha provocado que los mexicanos hayamos perdido la memoria. No tenemos una memoria de cataclismos cercanos. Bueno, siempre se menciona en los años setenta, pero el país crecía 6.5 en otra época, en la época de los bloques. Y en un país cerrado. Pero bueno, hay las épocas malas, imagínate. Sí, pero siempre había un déficit, había un control de todo. Un país cerrado. Un país de una sola televisora, de una sola telefónica, por cierto, del gobierno, de un solo partido. Y recuerda, algo gravísimo, que ahora hablaba de Daniel Ortega. Hay una responsabilidad en ese momento, en esos gobiernos. Esos gobiernos fueron los que convirtieron a Daniel Ortega. Lo llevaron al poder, ayudaron a llevar al poder a Daniel Ortega. El presidente López Portillo lo recibió aquí. Es más, lo hospedaron en el Camino Real. Y pues el personal del Estado Mayor les tuvo que ir a comprar ropa. Ah, bueno, pues ahora no necesita ropa Daniel Ortega, ¿eh? Ahora ya en lo opuesto. No, pero ahora viene un poco más de lo opuesto, ¿eh? Ahora es dueño de un país, su esposa es la vicepresidenta, e insisto, me encanta repetirlo, un muerto, un enterrado, muerto y enterrado es el presidente del Congreso. Acaba de asesinar a decenas de jóvenes. Negó la entrada a los observadores de la ONU. No pasa nada. Ahí está, esos montos que se van creando con las reelecciones. Y te digo, eso es lo que está sucediendo en México. Somos un país sin memoria, no la tenemos una memoria reciente de estos hundimientos. Y no es malo, ¿eh? Así se comportan los pueblos. Entonces, yo insisto, el mejor siglo de Europa fue el siglo que fue de 1814 a 1914, después de las guerras napoleónicas. Fue la época de oro de Europa. En 1810, todos los habitantes del imperio austrohúngaro leían y sabían leer y escribir, tocaban un instrumento musical. En Francia también. Y los europeos salieron en 1914 a festejar la Primera Guerra Mundial, Joaquín. Entonces, yo creo que es normal, los pueblos olvidan, es natural. Pero tiene que recapacitar, además. Es como el cuerpo humano. El cuerpo humano olvida los dolores de una operación, de algún ataque, de algo, porque sí tiene que funcionar el cuerpo humano. Lo va olvidando. Lo olvida, lo bloquea. Lo bloquea y el olvido es malo. Yo creo que estamos en un momento histórico en el país en que tenemos que valorar el gran México que tenemos. No me canso de decirlo. Un país grande. Un país que debemos de ir el primero de julio, Joaquín, a votar de manera inteligente. Y la inteligencia solamente no es el corazón. La inteligencia es un conjunto, pero la inteligencia es básicamente el cerebro. Y tenemos que pensar con el cerebro. Así es. En fin. No con el hígado. No. Ni con el corazón. En fin. Gracias Rubén. Gracias Joaquín. Yo soy muy bien Rubén Cortés, porque yo es lunes director del diario La Razón.